Ok, les decía, necesitamos nosotros para poder encontrar desplazamientos con el principio del trabajo virtual, pues necesitamos que haya una puntual. Y habíamos ya definido entonces que esa puntual es una puntual unitaria y además es virtual. Entonces, en esta viga, si queremos encontrar, por ejemplo, la rotación en el punto D, la rotación o el desplazamiento en el punto D, vamos a encontrar el desplazamiento en el punto D. Y entonces, nosotros suponemos que con estas cargas, la viga se deforma así. Y entonces, este es el delta D que vamos a encontrar. Ahora, con el principio del trabajo virtual, para encontrar ese desplazamiento, lo que tengo que hacer es construir una viga igual, o tener una viga exactamente igual. Pero, a esta viga, le vamos a poner una carga, una carga unitaria, que es virtual, en el punto y en la dirección. Si se fijan, el desplazamiento yo lo estoy proponiendo hacia abajo. Entonces, en ese punto y en esa dirección, es donde voy a colocar la carga unitaria. Recuerdan que ese trabajo, pues es trabajo virtual el que va a realizar la carga. Y nosotros vamos a encontrar el desplazamiento real producido por las cargas reales. Entonces, una vez que ya tenemos definidas las dos vigas, necesitamos los momentos. Los momentos en la viga con la carga virtual y los momentos en la viga con las cargas reales. Entonces, para encontrar los momentos, las vigas tienen que estar en equilibrio. Así que, pues hay que encontrar la reacción en B, la reacción en A, la reacción en A y la reacción en B. Para esta puntual, entonces vamos a tener suma de momentos en A y tendríamos A menos 1 por 7.5 más RB por 6 igual a 0. Y de aquí tendríamos entonces que RB es igual a 7.5 sobre 6, sería 1.25. Y si hacemos suma de fuerzas en Y, tendríamos RA más RB menos 1 igual a 0. Y entonces RA va a ser igual a menos 0.25. Es decir, que esta fuerza va hacia abajo. ¿Cuánto vale la reacción en B en la viga con la carga real? Me da 9.625. Ok, y la reacción en A. 5.375. Ok. Necesitamos entonces, les decía, los momentos. En esta viga tenemos un estado de carga de A a B y otro en el volado. Y en esta viga también, uno de A a B y otro en el volado. Entonces vamos a hacer dos ecuaciones de momento. Una se va a llamar M1 de X, M minúscula porque es de la virtual. Y el otro lo vamos a hacer hacia acá. Y tendríamos entonces M2 de X. Esos mismos momentos los vamos a hacer en la viga con las cargas reales. Y entonces tendríamos hacia acá, un momento que se va a llamar M1 de X. Y aquí tendríamos otro momento que se va a llamar M2 de X. Y con esos momentos escribimos el principio del trabajo virtual. Voy a tener entonces aquí delta B. Va a ser igual a la integral desde 0 hasta 6. De el momento M1 que sería el momento en la viga con la carga virtual. Y que sería menos 0.25 de X. Este sería menos 0.25 de X. Por el M1, este M1 de acá. Sería la reacción por X menos 600 por X al cuadrado. Que sería 1200 por X y por X sobre 2. Y luego el triángulo. Los 2000 sobre 6 por X. Por X sobre 2 y por X sobre 3. De X. Más la integral desde 0 hasta 1.5 de este momento. El momento de M2 que sería menos 1 por X. Es decir, menos X por el volado. Que sería menos 600 de X al cuadrado de X. Y eso me da entonces el desplazamiento. Manda, mande. Sobre el modo de elasticidad, ¿no? Y sobre la inercia. Faltó, ¿no? La inercia. Quedaría... Ahorita vamos a suponer que no la conocemos. Que no la conocemos. Y al final... Al final entonces vamos a poner... El desplazamiento que me dé delta B sobre EI. Y ya cuando conozcamos el material y la sección. Pues podemos tener la deformación real. Ahorita va a quedar relativa. Dos veces EI, ¿no? No es EI nada más. No es EI nada más porque ya es... El desplazamiento es igual a la integral. Desde 0 hasta L. De los momentos en la viga con la carga virtual. Por los momentos en la viga con la carga real. Y entonces ahí se va el 2. Porque aplicamos todas las cargas virtuales y todas las cargas reales. Entonces ahí el 2 se va. Quedaría... ¿Se acuerda que habíamos dicho que aquí había un 1 así? No sé. Entonces pues queda de esa manera nada más. Ese es el principio del trabajo virtual. Cuando está dividido sobre 2 y el momento al cuadrado. Ese sería... Energía interna. Ese sería energía interna. ¿Cuánto vale entonces esa integral que sería el desplazamiento? ¿Se mueve esto? ¿Cuánto da la integral? Ya no estoy haciendo la segunda, Ingen. Para dárselo. Ok. Bueno, completo, sumado. A mí me dio negativo, Ingen. Me dio menos 25.790.625. Ok. Entonces les decía, esta es una deformación relativa. Y depende del módulo de elasticidad y de la inercia. Para que ustedes puedan tener la deformación real. Ahora vamos a analizar qué pasó con ese menos. Si nosotros seguimos la convención de la sumatoria de momentos. Y también esta fuerza obviamente coincide con la sumatoria de los momentos que nosotros estamos usando. Vamos a llegar a esta conclusión. Si el valor me da negativo. Si el valor me da negativo, no significa que la deformación sea hacia abajo. Lo que significa es que el desplazamiento no es en esta dirección. Yo propuse el desplazamiento en esta dirección. Aquí lo pueden ver. Y como me dio negativo, entonces el desplazamiento no es hacia abajo. El desplazamiento es hacia arriba. Es decir, que la viga, la viga se deforma y se hace así. Entonces el desplazamiento es para acá, hacia arriba. Si yo hubiera puesto esta puntual unitaria hacia arriba, pues entonces el desplazamiento me da positivo. Porque realmente el desplazamiento se ve hacia arriba. ¿Y dónde tendría que cambiar? Si lo hubiera propuesto hacia arriba, ¿dónde tendría que cambiar los signos? Aquí en la situación. ¿En cuál? Aquí en esta parte donde tenemos el equilibrio. Ok. ¿Sería más uno? No, sería, bueno, pues habría que checarlo. A ver, tendríamos aquí la reacción y la otra reacción acá. Sería la reacción en B por los 6 y sería más el 1 por el 7.5. Y entonces la reacción en B quedaría menos 1.25, ¿ah? 1.75, perdón. 7.5 sobre 6, que era el menos 1.25. Entonces esta reacción iría hacia abajo. Y esta iría hacia arriba. Y entonces ya me queda positivo. Ya me queda positivo aquí. ¿Sí? Sí, Inge. Y este también. Este también queda positivo y entonces ya todo me daría positivo. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Vale. Vale, vale. Pero no, o sea, no lo tenemos que volver a hacer, ¿eh? Por eso lo estamos definiendo de esa manera. O sea, yo no lo tengo que volver a hacer. Yo lo que tengo que decir es que la deformación va en el otro sentido y ya. No tengo que volver a hacer el análisis o volver a resolver la integral, pues. Es suficiente con decir, pues, que va en el otro sentido. No tiene que volverlo a hacer, pues, como ahorita lo sacamos. No, solamente era para verificarlo, ¿no? Pero no lo tiene que volver a hacer. Con que obtenga aquí el signo y ya con eso determina si estuvo bien la elección de la dirección o no. Solamente. ¿Tienen preguntas? Vamos a hacer ahora la rotación. Quiero calcular yo la rotación también en el punto D. Y ahorita podemos ver eso que comentaba su compañero, ¿no? Vamos a encontrar la rotación en el punto D. Ya vimos, ya vimos que la viga se levanta, ¿verdad? Entonces, originalmente, la viga está así, horizontal. Cuando le ponen las cargas, cuando le ponen las cargas, entonces, la viga se va a hacer así. Se va a levantar. Pues, entonces, podemos ya saber que el desplazamiento fue ese. Pero la rotación, originalmente, estaba así, vertical. Cuando le pusimos la carga, se desplazó hacia acá. Entonces, la rotación fue en ese sentido. La rotación es en ese sentido. Entonces, yo voy a hacer la viga. Voy a hacer la viga. La viga que ya tenemos acá definida. Así, 6 y 1.5. Y entonces, en el punto D, le voy a poner el momento. Le voy a poner el momento como... con la dirección que tengo acá. Así. Así. Ahí ya sé, ya sé que se deformó de esa manera y por eso lo estoy poniendo así. Si yo no sé cómo se deforma, yo lo pongo en cualquier dirección y hago mi análisis. Y cuando llegue al resultado, si es negativo, pues, entonces, va en el otro sentido. Si es positivo, va en el sentido en el que yo lo puse. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos así un sexto y para arriba un sexto. Y ya tenemos los sextos dos momentos y aquí también tenemos también los dos momentos. Entonces, pues, vamos a usar los mismos segmentos y tendríamos acá mθ1 de x y de aquí para acá tendríamos también mθ2 de x. Ya tenemos los momentos. Ya tenemos los momentos. Este es el momento 1 y este es el momento 2. Ahora, para la rotación, pues, nos falta encontrar mθ1 y mθ2. Entonces, tendríamos lo siguiente. Así. Aθd va a ser igual a la integral desde 0 hasta 6 de un sexto de x que es mθ1. Así. por m1 que serían los 5.375 de x menos 600 de x cuadrada menos 2000 sobre 6 por x y por x sobre 2 y por x sobre 3 de x. más la integral desde 0 hasta 1.5 de mθ2 y mθ2 sería 1 por menos 600 x cuadrada de x. Este sería entonces igual a 1. Así. ¿Tienen preguntas? Ya el que me dio 18.335 ¿No es mucho? No está bien. No, es que todavía hace falta. Sí, 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 está grande pero todavía hace falta dividirlo sobre ahí. Pero no, deja que lo chequen. Lo que sí tiene que checar es si te dio positivo. Positivo. Positivo, ok. A ver, revísenlo los demás si le dio 18.000. Ok. No, estamos solos. Un segundo ¿En qué? Ah, ok. Muy bien, los esperamos. Los esperamos en Plaza de Álica. Oh, sí, sí, sí. Ah, ok. No, no. No, no, no. No, no no. No. No, no. No, no. el 0.25 de la reacción en A de la vía con cargas virtuales es negativo para que dé la unidad, ¿no? con el 1.25 del RB a ver, sí, pero lo despejamos de aquí sí sí, sí, te has despejado de la suma de fuerzas en Y sí, sí sí, este es suma de momentos y este es suma de fuerzas entonces con momentos encontramos RB y con fuerzas RA entonces cuando lo despeja aquí queda positivo porque le queda 1.25 menos 1 entonces el 0.25 pasa para acá negativo, que es este y entonces la ponemos hacia abajo vale y acá también, ¿eh? ¿dónde está? en este también, ¿eh? dije pero ¿por qué le puso menos 1? ¿a quién? ¿a quién le puse menos 1? no, 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 ya entendí, ya entendí, ya entendí me estaba pero no, 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 ya es este es este, es este es la carga que va hacia abajo es la virtual sí, por eso ¿cuánto le puse? en 18.000 ¿decían? decían 18.000 ¿no? 17.025 sí, 17.025 a ver ¿que nos irá positivo? sí, positivo ok entonces si sí da positivo sí se deforma así como dijimos y va hacia arriba la viga entonces se levanta como lo vemos aquí se levanta y entonces la sección rota en esa dirección como el momento lo pusimos en esa dirección entonces sí se deforma o sí rota en esa dirección o en la dirección que propusimos nosotros por eso nos da positivo si yo le hubiera puesto aquí el momento en la otra dirección entonces este valor este mismo valor nos hubiera dado negativo y significa entonces que no rota hacia abajo que rota hacia arriba como como realmente está pasando pues en este caso de la viga de la deformación que tenemos acá ¿sí? ¿tienen preguntas? ¿tienen preguntas? ¿y que por qué dijo que se dejaba el EI al final? porque no tenemos ahorita la viga no sabemos qué viga le vamos a poner ni de qué material va a ser entonces queda en función de EI la rotación el desplazamiento y la rotación si por ejemplo tuviéramos una viga como la de ayer de 25 por 50 y con un F' C de 200 pues podemos calcular el valor de E y el valor de I y tendríamos la rotación real y también el desplazamiento real y el valor de EI al final y el valor de EI al final a ver le toman captura o o ya le puedo borrar ya ya puede le voy a borrar de este lado nada más bueno ahorita ahorita de este lado para hacer el otro ejercicio y el asistente mandé y el asistente oh no vino ahora se tomó su día libre como ves tendremos que decir asistente con E no vaya a ser que genere algún problema de de esos nuevos de esas este de esas cosas raras de ahora no vienes que ese si funciona bien nomás lo que se moja se borra como aprende uno cosas de la cocina de la cocina mexicana de la cocina mexicana por asmaña ándale 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 y para eso si somos buenos ya ves unos ahí que andan ahí de copiones pero si para eso somos buenos rápidos algunos si a algunos no se les da no pero si mira esa no se borra mira se pone chido aquí nomás lo que se mojó es lo que se borró digo es lo que se borra y ya también ya este escondo como dicen la marca del 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 líquido ese para borrar a ver entonces donde en el punto donde yo necesite el desplazamiento ahí le voy a poner la puntual unitaria virtual a la otra viga entonces imaginen que queremos encontrar el desplazamiento aquí en medio en el punto en el punto D que queremos encontrar delta B para encontrar delta B para encontrar delta B yo voy a crear una viga igual así exactamente igual y le voy a poner la puntual unitaria que es virtual en ese punto al poner al poner el el la carga puntual aquí vamos a tener dos estados de carga y ahora lo vamos a hacer así los estados de carga y aquí tendríamos a m1 de x y acá tendríamos m3 de x porque de acá recuerdan pues ya teníamos un un m2 de x que es el momento de acá verdad entonces lo que quiero ver lo que quiero que quede claro es que si aquí hay tres momentos porque hay tres estados de carga acá también debe haber tres estados de carga exactamente en los mismos límites para que las integrales sean consistentes para que las funciones sean consistentes entonces aún así aquí el estado de carga no cambie pero acá cambió por esta unitaria entonces le tengo que poner otro momento aquí hay otro momento de tal forma pues que que acá vamos a tener otro momento y a ese momento le vamos a llamar m3 de x aún aún así lo van a poder ver ustedes es la misma ecuación de momento acá pero aquí no y eso me va a dar entonces a la deformación la deformación que necesitamos entonces yo ya tengo este momento que vale m1 que es 5.375 de x menos 600 por x cuadrada y demás incluyendo el triángulo y entonces este m1 la x es desde aquí este también la x es desde aquí aquí es 0 aquí es igual a 4 y va a llegar hasta 6 y el otro va en la otra dirección de 0 a a 1.5 entonces el primer momento el primer momento m1 oh pero tenemos que ponerlo en equilibrio primero tenemos que ponerlo en equilibrio primero hacemos suma de momentos en A y tendríamos la reacción en B igual a 4 sextos y suma de fuerzas en Y y la reacción en A sería 2 2 2 sextos así a ver si se cansa a ver o no 2 sextos es suma de momentos en A y suma de fuerzas en Y ok entonces M1 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 de X va a ser igual a 1 tercio de X M2 de X va a ser igual a 0 y M3 de X que es este de en medio sería sería 1 tercio de X menos 1 por la X menos 4 a ver revisen eso y y el momento M3 de acá como la X empieza desde el extremo pues es igual al M1 el M3 va a ser igual al M1 este pues es el que ya teníamos allá de menos 600 X cuadrada entonces tendríamos así aquí aquí se ve todavía no aquí así delta B va a ser igual a la integral desde 0 hasta 4 de X sobre 3 por 5.375 de X menos 600 de X cuadrada menos 2.000 sobre 6 por X por X sobre 2 y por X sobre 3 de X así luego el momento 2 sería la integral desde 0 hasta 1.5 de 0 por menos 600 X cuadrada de X así y el M3 sería la integral desde 4 hasta 6 de un tercio de X menos 1 por X menos 4 por por 5.375 de X menos 600 de X menos al cuadrado menos 2.000 sobre 6 por X por X sobre 2 y por X sobre 3 esa sería entonces la integral este vale 0 entonces sería la integral de 0 a 4 y la integral de 4 a 6 para obtener el desplazamiento en el punto B la tercera integral es X sobre 3 menos un veces X menos 4 X menos 4 sí porque estamos aquí y el brazo de palanca es este entonces sería el 1 por esta distancia que sería toda la X menos 4 va en esta dirección queda negativo el menos 1 y el brazo de palanca les decía como la X empieza acá sería toda la X menos 4 y quedaría entonces este pedacito del brazo de palanca se nos va a ir la combi se nos va a ir la combi nos la deja de cambiar André me da 39.229.63 positivo muy bien alguien más no perdón estoy equivocado no termino permita vale sí bueno tendría que dar positivo porque obviamente sí se deforma hacia abajo ya vimos aquí que se levanta entonces este sí tiene que bajar por lo tanto toda esta expresión nos tiene que dar positivo me da 4.029.629 está muy chico si es que me da positivo el de la primera integral y la segunda integral me da negativo con 17.600 vamos a ver revise los signos no no me equivoqué me equivoqué otra vez ya miré dónde ah que la canción no voy a decir qué tal si lo hubiera escrito tenías que pagar mis marcadores de neón y estos salen más caros que los cómo se llaman magistral salen un poco a ver a ver ángel a ver si coincide con el tuyo 29.711.109 me da igual ya ve te voy a decir la primera la tercera 29 29 7 711.109 ok entonces ya vieron pues que da positivo y entonces eso significa que este punto sí se deforma hacia abajo es decir que este punto sí va hacia abajo como lo definimos con esta puntual con esta puntual unitaria de acuerdo muy bien pues entonces este mañana hacemos más ejercicios lo que lo que no lo que no entendí me perdí en la reacción de A y B porque dos sextos y cuatro sextos ah que canijo es que tú no sabes hacer este como se llama suma de suma de momentos a ver parece que no parece que no aguanta aquí nos ponemos aquí suma de momentos en A y entonces sería menos uno por cuatro ¿sí? sí más la reacción en B por seis igual a cero y ya de ahí lo despejas ah ya no se ve se me hace a ver ah sí se ve sí se ve sí pero como no había hecho las reacciones amigo 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 entonces ya no dije de primera clase el cuatro sobre seis así mira el otro sería RA más RB menos uno y entonces ya queda el el dos sextos aquí queda positivo dos sextos y ya lo pasas para allá digo queda negativo sí que es negativo y ya lo pasas para allá entonces queda RA dos sextos ¿sale? Profe yo tengo una duda también me quedé no supe de dónde salió el seiscientos x al cuadrado ahí me perdí no supe de dónde salió ah del mil doscientos como todo el W vale mil doscientos entonces sería de este momento sería mil doscientos por x y por x sobre dos y le queda seiscientos x cuadrada que es este ok 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 muy bien gracias ajá y del otro lado serían esos seiscientos más lo del triángulo que sería esta parte los seiscientos por x al cuadrado y esta parte del triángulo ok por x y por x sobre dos ok muy bien muchas gracias dale pues buenas buenas noches dale que buena noche descansen descansen salen igual y hasta luego nos vemos gracias nos vemos nos vemos mañana gracias a ustedes despegó despegó Gracias.